Muchas gracias Francia y también Garrina, si es, estamos ubicados en Tutule, La Paz, en la comunidad de El Achote. Este punto que ustedes ven es el único lugar que da acceso al municipio de San Pedro de Tutule. Ven ustedes los vehículos que están cruzando este vado y el mismo pues se tiene que cruzar con bastante precaución porque es un vado que no es muy ancho y vemos que en este momento la corriente de este pequeño río pues está bastante rápida y está bastante fuerte. Vamos a hablar aquí también con los pobladores, Wilson, para que nos comenten sobre la situación porque aquí se han registrado incidentes vehiculares. Ayer trascendió el video que se mostraba donde un vehículo tipo pick-up pues se arriesgó a transitar por aquí, por este vado. Sin embargo pues se quedó atorado aquí en este lugar. Si nos comenta amiga sobre esta situación que ustedes viven día a día aquí en este lugar. Sí, mire que es bien complicado aquí porque a veces, bueno ahorita por la lluvia será que sí se ha crecido bastante este río aquí de El Achote. Nosotros vivimos acá cerca, cerca de aquí. Ahorita tenemos bastantes problemas, dificultades con los niños también, que los niños que van a la escuela Mariano Vázquez. Es bien complicado, entonces nosotros, sí, ahorita ayer casualmente hubo ese problema de ese carro que se fue allí. Entonces nosotros lo que más pedimos es que sí, no se olviden de este río, de esta plancha, de nosotros los habitantes que vivimos al otro lado del río. Porque sí, a veces es bien complicado hasta para salir, para ir a comprar, es bien complicado. Entonces sí, nosotros le pedimos más al alcalde que sí se ponga un poquito a mano en la conciencia aquí de desatoyar siempre las alcantarillas, para que las alcantarillas siempre estén, para que el agua siempre va pasando. Bueno, mire ahorita, ahorita yo digo que ya está todavía en la alcantarilla, el agua ya va a ir pasando por el, por bajo. O sea que se llena la alcantarilla y esto provoca que el agua pase por arriba. Sí, sí, y evitar también que digo yo sacar la arena de acá, porque si yo digo que si miran que sacan arena ahí, porque ahí se llena, todo usted que mira ahí, eso se llena de arena, entonces esa arena, le digo yo es cierto, la arena todo eso se utiliza, pero siempre voy a deponer un poquito el alcalde ahí, a evitar que siempre las alcantarillas ahí estén desatoyadas siempre. Mi nombre es Lujay de Lazo y yo vivo aquí en el río de la Chota. Muchas gracias, sí, díganlo Wilson, rápidamente. Recalcar que esta es la única entrada que por los momentos tiene Tutule, entrada y salida. Sí, por eso vemos gran tránsito de vehículos por este sector, aquí pues, como nos comenta nuestro compañero Wilson, es la única entrada y salida que hay habilitada para el municipio de Tutule, así que el llamado de atención, porque debido a que se ha obstruido, pues, este vado, pues eso ha provocado que el agua prácticamente pase por encima y cuando llueve, ahorita pues no hay lluvia, pero cuando llueve aquí no hay paso, están, pues, las clases están canceladas en este sector porque la escuela queda al otro lado, escuchen bien ustedes, al otro lado, esta es la comunidad de La Chota, y al otro lado de la comunidad de La Chota está la escuela que nos hacía mención aquí, la pobladora de este sector, así que no hay clases, están suspendidas las clases debido a que, pues, hay temor de que exista una crecida o que las lluvias, pues, de cierta forma regresen con intensidad y este, pues, este vado, pues, no permita el tránsito de niños o menores, aunque así como está ahorita en este momento, yo pienso que es bastante arriesgado transitar por aquí porque sí se siente un poco de fuerza en cuanto a la crecida de este río aquí en La Chota. Sí, miren a esta persona que se arriesga en su moto, lo vemos aquí, Axel, tienen que hacer malabares para poder cruzar porque esta es la situación que se vive aquí en Saavedra. Por eso, amigo, bueno, ¿se arriesgó a cruzar? Sí, alto riesgo. Necesitamos que nos repare, dígale al gobierno eso. Sí. Bueno, ustedes, ¿desde dónde vienen? Y aquí en el pueblo, aquí, aquí está mi trabajo, ¿eh? Ajá. Y hacemos viveros. Es la única entrada y la única salida para San Pedro. Sí, ahorita sí, ahorita sí. Bueno, miren ustedes, allá también las amigas que estaban dialogando con nosotros, que nos comentaban esta situación y que también hay que mencionarlo, le hemos hecho entrega de una pequeña ayuda que es parte de la labor que realiza HCH. Ven ustedes lo que tiene que hacer la gente, lo que tiene que arriesgar aquí en San Pedro de Tutula, en la comunidad de Lachote, debido a que la situación de lluvia se está provocando, pues, afectaciones. Con las imágenes que muestra mi compañero Axel Flores y también el apoyo logístico de Rafael Cuadra, regreso con ustedes.